¡Chicos! ¡Miren qué encontré! ¡Lo encontré solito allá afuera! ¡No, Bill! ¡Ese perro es grande y marrón! ¡Lo cual es exactamente lo contrario al perro blanco y pequeño de Fre... ¿Vilma? ¿Estás bien? Yo... yo... Sí, no te ves muy bien ¡Necesito un poco de aire! No pensé que pasaría tan rápido Se está volviendo peor Te amo No lo sabes, ¿verdad? Yo amo a todos ustedes Pero no puedo entender ¿Por qué sigues recortando? Resolvíamos tantos misterios juntos Era simple, divertido Pero tú empezaste a cuestionar las cosas ¿Saben? Realmente no lo había pensado Pero... ¿por qué Scooby puede hablar? Ya que lo mencionas, sí es un poco raro Sí, viejo, ¿cómo está eso? ¡Jippers, Bill Ma! ¡Tal vez estemos en medio de algo! Y de repente... La diversión se había terminado Así que tomé todo lo que quedó Y lo reconstruí Reconstruí al mundo Y volvimos a nuestras clásicas aventuras Pero tú empezaste a recordar Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Solo quiero lo que una vez tuvimos Solo quiero lo que una vez tuvimos Pero cada vez pierdo más de tu esencia Y este ha sido mi mundo más defectuoso hasta ahora ¿Defectuosos? ¡Pero somos progres ahora! ¡Ahora! No importa Hay que salga bien La próxima vez Por favor, no curas No me gusta perseguir ¡Ahora! ¡Ahora!